Aumentar la tasa de vacunación. Ese es uno de los principales objetivos este año para frenar el avance de la gripe en un momento en el que la pandemia de COVID-19 es cada vez más potente. Con una situación como la actual, las enfermeras, médicos, pacientes y demás instituciones sanitarias recuerdan la necesidad de hacerlo para salvar vidas. Intentamos de una manera proactiva, cada vez que hablamos con nuestros pacientes, incidirles en la importancia de la vacunación de este año y transmitirles la mayor seguridad de que van a poder asistir a los centros sanitarios para vacunarse con la mayor seguridad y las mayores medidas de protección. La ciudadanía es importante que estemos más educados en temas que afectan a nuestra salud y la vacunación es fundamental y conocerla es muy importante. Ha sido durante el webinar Yo me vacuno por mí, por ti y por todos, donde se ha puesto de manifiesto esta necesidad y se ha analizado también cómo será la futura vacuna contra el coronavirus. Es muy importante con cualquier campaña de vacunación que recomienden las autoridades de salud pública que se vacune todo el mundo al que se recomiende porque generamos un beneficio adicional a aquellos que podrían morir por la enfermedad o a aquellos que su sistema inmune no les permite producir una buena inmunidad. La única solución a esta crisis sanitaria social y económica va a ser la vacunación y es lo que nos va a devolver a una cierta normalidad y lo más importante es trasladar seguridad a los ciudadanos de que las vacunas que se vayan a autorizar van a tener calidad en su fabricación y van a haber demostrado eficacia para evitar la infección o la infección grave o la transmisión de la enfermedad y van a ser seguras para quienes lo utilicen. Ahora más que nunca es momento de estar unidos porque la vacunación de uno ayuda a todos.